¿Cómo fue esa experiencia, me imagino, súper dura de pasar por la cárcel? Por Canadá. Horrible. En verdad horrible, pero siento que por algo estuve ahí, ¿no? Yo necesitaba un poco tocar fondo y... Pongamos en contexto la historia, ¿no? Tuviste una riña con una chica. Sí, tuve una riña, bueno, con una chica en un lugar, en una discoteca, y esta chica me empujó. Yo me caí, yo en ese momento estaba practicando kingboxing, entonces me paré y le metí un puñete, y esta chica me denunció. Entonces me metieron presa. Es brava, es brava, ¿están ya? No, ya estoy tranquila. Me defendí, eso fue lo que pasó, pero en realidad reaccioné de una mala manera, ¿no? Para lo que podía ser una anécdota de una noche de carretes se convirtió en una pesadilla. Sí. Estuviste en la cárcel. Sí, estuve en la cárcel, tres meses. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí en verdad hubieron cosas que me enseñaron muchísimo. Conocí a personas que estaban presas creo que toda la vida, y en Perú llevar un caso es súper lento. Estas personas estaban presas sin ni siquiera haberles, o sea, no se había demostrado si eran culpables o no, pero mientras que se investigaba el caso ya se iban presas. ¿Internas de qué tipo de delito? Por drogas, ¿no? Había, por ejemplo, una viejita, una holandesa, que tenía como 80 años, que tenía una hernia acá, y yo sufría por ella. O sea, yo prácticamente ya dejé de ver por mí, y bueno, agarré y me atreví y le escribí una carta al presidente de la República en ese momento, y el presidente de los indultos se la dio, donde yo abogaba por todas estas mujeres, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, después de un tiempo se hizo justicia con todas ellas, y bueno, salieron en libertad toditas. Entonces yo siento que igual, que mi paso por ahí tenía un sentido, ¿no? No sé, y muy aparte de eso, también me ayudó a mí a recapacitar, ¿no? Del mundo en el que estaba metida en esos tiempos. Gracias. Gracias. Gracias.